Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso. En la película Soy Leyenda, estrenada en el 2007, tanto como en el libro de 1954 del mismo nombre en la que está basada, seguimos las terribles desventuras del Dr. Robert Neville en sus intentos por sobrevivir a un mundo infestado por criaturas infectadas por un virus que lo ha convertido, aparentemente, en el último hombre en la faz de la Tierra. Pero, ¿cuán graves son las complicaciones que rodean al virus en este universo? ¿Cuánto es lo que podemos descubrir y aprender del mismo para saber cuál es la verdadera amenaza en esta historia? Quizás descubrirlo pueda cambiar la perspectiva que tenemos sobre estos infectados y el protagonista de esta historia, pero eso no lo sabremos hasta saber realmente todo sobre el virus de Soy Leyenda. Así que, empecemos. La premisa es muy simple. Es algo diseñado por la naturaleza y reprogramado para que ayude al cuerpo en lugar de dañarlo. ¿Hablamos de un virus? Sí, así es. En este caso, el virus de la rubiola, que fue alterado genéticamente para que ayude en lugar de lastimar. Si te imaginas una carretera y te imaginas al virus como autocorriendo, pero con un hombre malo conduciendo, imagínate el daño que podría causar. Luego, si cambias a ese hombre por un policía, eso cambia todo y eso es en esencia lo que se hizo. ¿Cuántos pacientes recibieron tratamiento? Eh, 10.009 protocolos humanos hasta hoy. ¿Y cuántos se han curado del cáncer? Eh, 10.009. Pero como se dice, no hay mal que por bien no venga, y el mal que vino puede que sea mucho peor que el cáncer. El virus en el universo de Soy Leyenda es conocido como el virus Creeping, llamado así en referencia a su creadora, la doctora Alice Creeping, una científica de los laboratorios en Manhattan, encargados de encontrar una cura para el cáncer usando como base el virus del sarampión. El verdadero virus que principalmente afecta a niños pequeños, causando las conocidas alteraciones en la piel. Es bastante conocido en nuestro universo real como una enfermedad potencialmente mortal si llega a extenderse más allá de la cavidad respiratoria y llega al cerebro, alterando las funciones nerviosas y provocando la muerte. Los científicos de la doctora Creeping idealizaron tomar la cepa infecciosa del sarampión y configurarla para fortalecer el cuerpo y los nervios del cerebro para que pueda enfrentar y derrotar al cáncer, inyectando su versión del sarampión en 10.009 sujetos de prueba, con diversos cánceres malignos cada uno y en etapas avanzadas, de los cuales, para asombro del mundo entero, las 10.009 personas mostraron una recuperación exitosa y restauración de la vitalidad perdida con el cáncer, elevando el estatus de la vacuna y el virus al de un milagro de la ciencia. Pero la alegría y la paz duró trágicamente poco cuando todos los sujetos de prueba, si bien se mantuvieron libres de cáncer y probablemente de cualquier otra enfermedad de menor agresividad al cuerpo, empezaron a mostrar diversos cambios psicológicos los cuales fueron rápidamente asociados con la rabia, volviéndose progresivamente más demenciales a la hora de atacar a cualquier persona que se acercara a ellos, llegando a morderlos y ensañándose con su sangre, revelando no solo su extraño apetito, sino también esparciendo el virus por contacto. Cabe mencionar que las personas atacadas y mordidas inicialmente no se convertían en los Dark Seekers que vemos a lo largo de la historia. En su primera fase, reaccionarían como zombies modernos, atacando en hordas para seguir la propagación de la infección, siendo similar en operación al de la franquicia de exterminio. Pero a diferencia de las otras franquicias, el tiempo que el virus del sarampión modificado tarda en tomar por completo el cuerpo de sus huéspedes, es de 48 horas desde el contagio hasta la pérdida de la razón, llevándolos a tener fiebres altísimas y hemorragias excesivas por diversas partes del cuerpo. Desde el momento del brote, el virus del sarampión modificado pasó a llamarse oficialmente como el virus creeping por los pocos sobrevivientes. Y resalto la palabra pocos, ya que luego de su esparcimiento por el mundo entero, los infectados rabiosos empezaron a morir con el paso de los días por el mal funcionamiento de sus órganos vitales, ya que el virus tenía una altísima tasa de mortalidad, acabando con la vida del 90% de los contagiados. El otro 10% estuvo compuesto de 600 millones de personas infectadas que no murieron por causa del virus, de los cuales tan solo 12 millones resultaron ser completamente inmunes al virus de la forma natural, mientras que los otros 588 millones de infectados sobrevivientes terminaron regresionando mentalmente a un estado más salvaje en lo que sus cuerpos se adaptaron al virus que no consiguió matarlos, devolucionando en lo que nosotros conocemos como los Dark Seekers, o literalmente traducido al español como buscadores de oscuridad, nombre que no podría ser más adecuado para la nueva especie creada a partir del virus creeping. Los Dark Seekers presentan una serie de síntomas que en primera instancia parece asemejarse mucho al del vampirismo en las leyendas de monstruos y criaturas, ya que parecen tener un deseo insaciable del consumo de sangre y de otros seres vivos, y como desventaja, tienen una fuerte sensibilidad a la luz solar directa, e intolerancia severa a la luz ultravioleta en general. Pero no se limita solo a eso, ya que otras armas tradicionales para vencer vampiros en las leyendas también parecen afectarles, teniendo una repulsión bastante específica al ajo, aunque no pareciendo ser afectados ante expresiones religiosas, lo cual deja este virus como algo completamente científico y físico, a diferencia de otros ligados a un nivel espiritual también, como anteriormente visto en la franquicia de REC. Muy seguramente, la hipersensibilidad a la luz ultravioleta puede estar ligada a los síntomas del sarampión tradicional que atacan a la piel y la debilitan provocando irritación, lo cual podría explicar también el resto de los cambios físicos y neuronales que sufren los infectados que terminan volviéndose Dark Seekers, como el albinismo de su pálida piel, la pérdida total de cabello en toda la superficie del cuerpo y pupilas dilatadas que deben hacerles herirles los ojos ante el mínimo chispazo de luz. Y no solo eso, al estar basado en el sarampión que en el peor de los casos altera las funciones cerebrales, el virus creeping mantiene permanente activas las glándulas de adrenalina en el cuerpo de los infectados, haciéndolos vivir en un constante estado de actividad cardíaca. Por eso, su incesante jadeo cuando están reposando. Sin mencionar el aumento en la fuerza física del huésped como resultado de la fortaleza que el sarampión modificado les causa. Pese a lo que pueda creer con su comportamiento agresivo y ataque inmediato a ser esa parte de su especie, los Dark Seekers no son criaturas salvajes sin mente ni razón, ya que es visto tanto en la película como en el libro, especialmente en el libro, que poseen la inteligencia suficiente para elaborar trampas para intentar capturar a sus presas. Pueden mantener relaciones afectuosas entre ellos y pueden organizar, mantener y seguir una jerarquía impuesta entre ellos mismos. Al menos entre ellos que alguna vez fueron humanos y poseyeron conciencia, ya que el virus creeping no es exclusivo para los seres humanos. Otras especies mostradas en la historia son roedores que Neville utiliza como sujetos de prueba para intentar encontrar una cura en la película. Y también caninos, ya que los ciervos y los leones que son mostrados no parecen estar afectados en lo más mínimo. Hablando de caninos, en la historia, a Neville lo acompaña siempre su fiel pastor alemán Samantha, que si bien tiene un trágico final durante la trama, es originalmente mencionado con ser inmune al virus cuando se esparcía por el aire, pero es tristemente vulnerable cuando es atacada e infectada por contacto físico. Demostrando que existen distintos tipos de inmunidad al virus creeping en las diversas especies mostradas. Exclusivamente en la película del 2007, Neville intenta encontrar una cura, la cual consigue cerca del final con el llamado compuesto 6, que gradualmente logra calmar los síntomas psicológicos del huésped, haciendo recobrar la quietud a un dark seeker capturada por él. A quien con la ayuda de temperaturas bajas en el proceso de recuperación, tenía la posibilidad de curar sus síntomas físicos también, cual significa que existe una forma de revertir la infección, aunque tomaría mucho más esfuerzo que el que toma contagiarse o morir a manos de los dark seekers, que no aceptarían el procedimiento voluntariamente. A diferencia de la película, en el libro de 1954, Neville no busca encontrar una cura al virus, ya que él ha pasado muchos años simplemente enfrentando, cazando y eliminando a la mayor cantidad de dark seekers con tal de erradicar a su especie de la faz de la tierra. Pero en un punto del libro, Neville termina encontrando en plena luz del día a una mujer llamada Ruth, que parecía ser un dark seeker en menor medida. Pero al haberla encontrado durante el día, le hizo creer que probablemente no estaría infectada, pero que luego de tomar una muestra de su sangre, termina choqueándose con la revelación de que Ruth, es una dark seeker en todo sentido químico de la palabra. Aunque se mostraba funcional y bastante humanizada, Ruth le termina revelando que en realidad ella fue enviada por los dark seekers para espiar a Neville, utilizando una medicación que ellos mismos habían creado para sobrellevar los aspectos más graves de su condición y poder ser más racionales, ya que la meta de los dark seekers era crear una nueva sociedad donde pudieran vivir tranquilos. Pero que sus planes se estaban viendo constantemente obstaculizados por los ataques del Dr. Neville contra su gente, siendo el enemigo de su mundo. Ruth le advierte que por pedido de su gente, que Neville simplemente se vaya lo más lejos posible para dejarles vivir ya que él era el verdadero monstruo de la historia para los infectados, quienes lo terminan capturando posteriormente y encerrando en una celda para esperar su ejecución como condena por sus crímenes ante la nueva sociedad de dark seekers. Neville entonces comprende que los infectados le miran con los mismos ojos de odio y terror con los que él los miraba a ellos. Y al final del libro, acepta tomar su propia vida con medicaciones dadas por Ruth, aceptando que el mundo ha evolucionado para hacer algo más y que lamentablemente él no es parte de él. Pero hablando de monstruos, siento que es adecuado cerrar con la explicación de la psicología inicial que un infectado del virus creeping padece, como la que es vista en la triste historia de Batsala, presentada en uno de los materiales adicionales a la película, como un corto animado. El cual, si deseas ver más a detalle, lo encontrarás en la esquina de este video. En líneas generales, como se explica, cuando Batsala regresa al búnker donde sus padres se refugiaban durante el brote del virus, ella empieza a sufrir los padecimientos causados por las primeras 48 horas de infección del sarampión modificado, con el exceso de hemorragia y fiebres altas. Pero desde su punto de vista, simplemente siente desesperación, asco por la comida que sus padres dejaron para ella afuera y paranoia. Y no es hasta que las puertas del búnker son abiertas por uno de sus hermanos, luego de los dos días que Batsala, completamente infectada por el virus, los ve a través de un filtro distinto a la realidad, percibiendo a su familia entera como criaturas oscuras y monstruosas que ella cree que han acabado con la vida de su familia y ahora van por ella. Pero la irracionalidad del virus la lanza a atacar a estas criaturas más que a huir de ellas, matando a todos los monstruos para luego proceder a devorarlos con excesiva sed de sangre, solo para que estos monstruos terminen siendo trágicamente revelados como los miembros de su familia a los que ella no logró reconocer por estar bajo los efectos del virus. Pero al salir del búnker y encontrarse con su novio, también infectado, lo percibe como si nada hubiera pasado, dándonos una idea del mundo que los Dark Seekers deben ver a través de sus ojos tan débiles a la luz y tan irracional por causa del virus. Y ahí lo tienen zombies, todo sobre el virus de Soy Leyenda, el llamado Virus Creeping. Debo admitir que hasta antes de hacer este video, yo hubiera pensado que los síntomas y los efectos del virus que, si bien dan la impresión de vampiros al principio, no era más que un virus sin mucho más trasfondo que el que nos muestran en la película. Pero luego de darle un ojo más detallado, resulta que tiene varios puntos que suenan hasta posibles tomando de referencia enfermedades reales en nuestro universo. Así que es un alivio que no haya reventado ninguna vacuna por el cual la humanidad se salga de control. Por lo pronto, solo esperemos que la vacuna que llegará a todas las naciones no se vuelva así. Oh no. Y eso es todo por el video de hoy. No te vayas sin activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Yo soy Ferdan y nos vemos en unos días. Ahí se ven, zombies. ¡Suscríbete al canal!